¿Me recuerdas? Renault apoya a Prosineki en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha una estrella del fútbol. Vámonos de fiesta. Te gusta. ¿Y si pulsas este botón? Se lesiona como siempre. Fabuloso. Cuando lo pones en el césped, se cansa y se desmaya. La pulsera Magnetiquito. La auténtica pulsera magnética de Prosiquito. Pulsera de Prosiquito. Quita el dolor de cabeza. Reequilibra tu magnetismo interior tras una noche loca. Infalible contra el dolor de cabeza. Y se pone verde. ¡Gracias por ver el video!